El legado de ese escudo es... ...complicado. El mundo... ...está patas arriba. La gente necesita una causa que apoyar. Necesitan un símbolo. ¿Cuál es el plan? Así que no hay plan. Genial. ¿Qué está pasando en tu cerebro de cíborg? No preguntes. Ah, sí, ya lo veo funcionar. Los engranajes giran. Oh, algo está fallando. Están en llamas. Cuánto te odio. No. Ahí está, ahí está, el Stacy.